Juego amigos, no me lo van a creer, la tienda dice abierto, aquí está Gamera, miren, está Gamera Y no solo está Gamera, está Gamera otra vez, está Godzilla, y otro Godzilla, y otro Godzilla Y Kamen Rider, mira, ahí se ve, otro Godzilla, y aquí está Devilman, y ahí está Massenger Hay que entrar a esta tienda Estamos en Los Ángeles, California, en la zona que es Downtown LA, el centro de Los Ángeles En la plaza Little Tokyo, estamos justamente en el Little Tokyo Mall Porque aquí tenemos las tiendas de Entertainment Hobby Shop Jungle Y vengan a ver esto, esta es la tienda que tiene la mayor cantidad de coleccionables De cuestiones fantásticas que hemos visto, no exclusivo de cosas japonesas Porque aquí tenemos Star Wars, desde la primera vitrina podemos ver figuras japonesas de Star Wars Y de este, de los Vengadores Y toda esta gama de personajes importantes de animes, de videojuegos Y artículos de colección, jamás no poder Por ejemplo, ahorita que, ahorita que llegue abajo la pirámide Bueno, estos son los Figma, de los Vengadores Aquí está el Joker de Suiza Squad, aquí está Miguel Ángel de las Tortugas Ninja Rocky Man Aquí está este, de Play Arts, bueno de Play Arts, el Spider-Man Tenemos a este Superman Y más abajo, fíjate, no lo había visto, ahí está el Superman soviético Y este Batman también están muy padres Estos son de Majong 3 Y bueno, obviamente, los sets de Saint Oseya Representando las 12 casas Y bueno, eso es lo primero, o sea, entramos Y lo primero que vemos es eso Después Porque tal vez quieras decir Bueno, mejor me regreso Porque a lo mejor No es la tienda en la que debería estar Pero ves eso que está atrás Y podrás ver Que efectivamente es la tienda en la que quieres estar Todos esos son autógrafos De talento que ha trabajado en las películas Por ejemplo, ahí veo muy claramente el de Akira Takarada Que fue actor del Godzilla original De Motra contra Godzilla De El escape de King Kong De Godzilla contra Motra Y así, varios, ¿no? Aquí hay muchos artistas Que participaron en la creación de los animes Por ejemplo, ahí están los de Ultraman Y luego terminas con esta otra vitrina Donde tenemos los modelos plásticos de Gundam Que están increíbles Y todos estos No solamente son exhibición Todos están a la venta Y todos los puedes conseguir aquí Dentro de esta tienda Y pues La mayoría de estos son para ensamblar Tú puedes ensamblarlos Y eso es parte de la diversión Los ensamblas y después ves tu trabajo Todas las horas que te tardaste en hacerlo Y allí terminarán En una vitrina Exhibiéndose de esta manera Y no son los únicos personajes Obviamente Los de Gundam Estos son de Iron Blood Orphans También son Gundam Pero son esas versiones Pero aquí ya empezamos a cambiar Un poco los personajes Por ejemplo Estos son en los Hotel En otras versiones Tenemos más y más Gundams Gundams clásicos Gundam Origins Versiones gachapones Y aquí Wow Tenemos De todo Inclusive Este Los de Macros Serían los Los BF1 Bueno Bueno los BFs No el 1 Es muy particular Algún personaje Pero son los BFs Otros modelos De De Enzambable Enzambalables Modelos de escala Estos están Están Iglesias Y bueno Como todos También tenemos Funkos Pero en cual De igual manera Los Funkos De aquí son 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 distintos A los que se alcanzan A ver en todos lados Inclusive aquí puedes encontrar Funkos ya viejos Que habían salido De circulación Pues estarán por acá A ver Vamos a pasar por este Primer pasillo O sea Regrésate un poco Mira aquí tenemos Por ejemplo Los kits De modelismo de Bandai Y algunas otras figuras Por ejemplo Esta Esta en sí Es una joya Porque ese es un chubaja Que salió Cuando la serie Collectors Edition De Power of the Force Pero eso no es lo que La hace de colección La colección es que Esta fue una exclusiva De KB Toys KB Toys Era la tienda rival De Toys R Us Y cerró por ahí Del año 99 2000 Entonces El que haya esta versión De KB Toys Ya la vuelve Como de colección Tenemos estos Enzambla Estos modelos Enzamblables De Bandai Que son Increíblemente Preciosos Y muy frágiles Así que Si tienen A ser un poco Toscos con sus colecciones Tengan cuidado Porque esos Si los pueden Llegar a romper Y son kits Que además Requieren cierta pintura Para lograr eso Y aquí está Justamente la pintura Para poder darle Esos acabados Que necesitan Tenemos figuras De Art Effects Si de Kotobukiya Si de Kotobukiya Mira aquí están Los modelos Plásticos De Gundam La serie De Petite Guy Y aquí Y aquí Y aquí Miren Hay marcadores De Gundam Que son Únicamente Para pintar Estas figuras Estos modelos Plásticos De Gundam Para que los Detallen Como debería ser Y bueno Ya que lo veo De frente No puedo más Que quedar sorprendido Con Godzilla Y el hijo De Godzilla Estos son De la película Godzilla Contra Violante Esto vale 3,290 dólares 99 dólares Más impuesto Y son Sideshow Collectibles Ahí están Ni más ni menos Que Massenger Z Y si ustedes lo quieren Es una estatua De 6,500 dólares Y allá atrás Está el Getter Robot O es Grandizer Ah Sáquenme de la duda Juego amigos Bueno Es Grandizer Si porque el Getter Robot Es distinto Tiene la boca Distinta Es cierto Y mira Wow No voy a decir Su nombre Porque no estoy seguro De cuál sea Y luego no me vayan A decir Que ando mal informando Y aquí hay juegos De herramientas Para que puedan Armar sus 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 Controles a escala ¿No? Wow Aquí atrás Están los Play Arts De Final Fantasy De Final Fantasy 7 Y otras versiones De Final Fantasy Final Fantasy 9 Aquí hay de Biohazard Resident Evil Wow Mira de Resident 6 Gears of War The Kingdom Hearts Y bueno Y aquí tenemos Los ensamblajes Son automóviles Obviamente Los vehículos de escala Son muy importantes Y tenemos Como debería ser Modelos japoneses ¿No? Bueno También hay un Lexus ¿No? Pero aquí hay Midas Hay Mazdas Y otros vehículos Que son propiamente japoneses Más Más Este De los Gundams Están Muy complicados De armar Y mira Lo que te decía Hay otro tipo de figuras Estos son Son este McFarland Son O son McFarland O son NECA Pero estamos Gears of War Tenemos Resident Evil Más figuras De De Artifacts Aquí hay otras De videojuegos Miren Este de Street Fighter Hacía muchos años No lo había visto 2299 De Mortal Kombat Y aquí tenemos Los SH Figure Arts Mira Este El Giant Robo Devilman Aquí está Rockman Bueno Megaman Ryu Wow A ver ¿Qué más tenemos Por acá De este lado? Miren nada más Aquí está El Megazord De Toy Story Esto vale 170 dólares Más impuesto Pero estos son Todos los de Los de Toy Story Que se hace un robot Y este es El Vengador El Vengador Es este Y esto vale 400 dólares Diego también Son raros Y pues lo saben ¿No? Tenemos aquí De la serie De Massing Kaiser Algunas figuras Como estas Mira por ejemplo Aquí está Massing Kaiser Uy Aquí está ¿Eh? Y otros Personajes Aquí también Hay más Gundams Vámonos De este lado Que tenemos Más modelos Armables Y también tenemos Los armables Más básicos Que estas Estas son Solamente Piezas Para complementar Otros ¿No? Por ejemplo Aquí solamente Armas Los torpedos Aquí armas Minas Y son para Complementar Estos Como El Yamato Esto vale 115 dólares Es de la State Star Blazers Pero ese Ese es El Yamato Otros robots Y aquí tenemos Mira De De las colecciones De Grand Ship Este es Kamen Rider Bueno Masked Rider Este es Tatoba ¿De acuerdo? Masked Rider Estos son de Kamen Rider Y así hay más Uf Esta tienda Y no lo hemos Acabado Apenas llevamos Una pequeñísima Parte A ver Vamos a ver Que más hay Por acá Mira Aquí están Los Los Dragon Ball Que tienen Estos Efectos Para que los pongas En posiciones Acá Que están Cargados De poder Y mira Un póster Gratuito Este te lo regalan Este póster De Mazinger Mazinger Z Póster Con la compra Del DVD Uy Híjole Está bonito Me recuerda Muchas cosas Y mira Aquí está Un póster Del laboratorio De investigaciones Fotónicas Y aquí En pantalla Estamos viendo Mira Náusica Y bueno Transformers Es una parte Importante Mira Está Willy de Takara Con su Headmaster Esta es la versión Japonesa Y bueno Tenemos Las versiones De la película Otras versiones De Transformers Esta es Titans Return Esto es De 30 Aniversario Aquí tenemos De More Than Meets Di Aquí tenemos De Combiner Wars Este cual es Este es Computron De los Combiner Wars Aquí está De Titan Return El Fortress Maximus Y aquí tenemos De las versiones Clásicas Este es Un exclusivo De Comic Con Son 45 dólares Esta versión De Starscream Y bueno Aquí tenemos Más Gundams En otra escala Estos son Gundams Grandotes Grandotes Aquí tenemos Más Transformers Pequeños Mientras Estamos viendo Los Ok Watch Tenemos Estas versiones Este era Optimus Prime Quiero creer De aquella versión Que se transformaban De humanos A los robots Tenemos Estas figuras Pequeñas Y aquí Tenemos Mira Esta Will Jack De Combiner Wars Ahí es De Cybertron Ahí está Nuestro train De esta serie Previa De robots In disguise Y bueno Pues aquí Hay todavía Más Más Mecas Para armarlos Y acá Tenemos ¿Qué es esto? Son bases Bases Para Para muchas cosas Aquí estamos Con Beyblade A ver Vamos a mostrarles Ahora Más De De los SH Figure Arts Porque aquí Tenemos Las Tortugas Ninja Y tenemos Justamente El Joker Tenemos Más Figuras Esto es un busto Más Por acá Porque tenemos Beyblade De este lado De este lado Robotech Y Liga De la Justicia Si vienen Por este pasillo Entramos otra vez A la zona De Kotobukiya Con Art Effects De Star Wars Con Las famosas Series Bishoju Está Chumina Por ejemplo Aquí está La Squirrel Girl Aquí está Psylocke Esta es una Exclusiva De la De Comic Con La de 2014 Limitada A 1500 Pieces Una de esas Hasta aquí Wonder Girl Harley Queen Y tenemos Otros modelos De Kotobukiya Y aquí Tenemos Miren Gobots Encontré Un Gobot El Gobot Está en 699 PowerSuits Y estos Mira Estos eran SD Gundam SD Bueno Marvel Legends ¿Por qué no? Otro tipo De Marvels Aquí tengo Liga de la Justicia Aquí hay otro Otro tipo De personajes Aunque bueno Podemos sacar Esta Chun Li De Street Fighter Tenemos A Rocky Y Apollo Chris Y vénganse Para acá Vamos a saltarnos Todos los Los Funkos Que están A mis espaldas Bueno Ahí está El martillo De Thor De Thor Está Una figura Muy importante De Spider-Man Aquí tenemos Yo-Kai Watch Bueno pues Versión original Aquí hay versiones De Kid Robot G.I. Joe De Sigma 6 Y bueno pues Aquí tenemos Muchos Este Funkos Que no vamos a poner Las playeras Tenemos Los BFs De Macros Ahí hay De las versiones De Reissue De Toy Story De Transformers Ahí están Los Headmasters De Transformers Más Kamen Rider Más Head Rider Hay Todas las figuras Y vamos por este lado Que tenemos Más Transformers Miren allá atrás Está el Masterpiece De Shockwave En cuanto a Transformers Enfrente hay Gundams Bueno aquí Allí está el SDF Este es el No es el SDF Este es el BF1S Que es el de Hikaru Ichiro Que es el total En rojo Y el piloto Ahí está dentro Se ve Hikaru Aquí arriba Hay un Aquí sí hay un SDF1 Y ahí abajo Está el SDF1 También En la versión Este De Magic House Aquí tenemos Más Transformers Y traen su logo De Autobots Y estos son Los originales De Takara De los 80 Están En muy buen estado La mayoría Aquí abajo Tenemos De los monstruos Del espacio El robot gigante Mira aquí está El gran Mazinger Mazing Kaiser Devilman Y bueno Están los Gundams Originales Aquí está El Gundam De Toy Story Que es así como si fuera Un Megazord Figuras de Pacific Rim Y ahí hay De Shogun Warriors También De este lado Mira nada más Que es lo que estamos viendo El Vengador En 175 dólares Son de los originales SH Figure Arts De todos Pero antes de mostrar Los SH Figure Arts Tenemos Estos son Super Sentai Y Power Rangers Pero aquí están De estos de Figure Arts Tenemos Kamen Riders Tenemos los otros personajes Como Bruce Lee Freddie Mercury Michael Jackson Este Lo que se les tocó Mira Ultra Seven Alien Metro Todos los que nos emocionamos Con Ultra Seven Es porque ya estamos viejos Por cierto Y las retro Las maquinitas Está este Tank Battalion Rally X Galaga 30 dólares Pero mira Esta es una de las favoritas Pac-Man Están preciosas De WWE Para todos los que nos piden Siempre Allí están Kamen Rider Y personajes similares Esto básicamente Es lo que se conoce Como Sentai Super Sentai Que también tiene Una aportación Muy importante Obviamente De ahí surgen Los Power Rangers Pero aquí están En muchas de sus De sus encarnaciones Allá abajo Por ejemplo Ahí están Las fichas originales De Mighty Morphin Estás a punto De bajar a ellas Ahí están Y bueno Ahí están Los Super Sentai También Y Kamen Rider Hay unos Micro Machines De 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 Mighty Morphin Power Rangers Ahí está Down Morpher Kamen Rider Y Power Rangers Super Sentai Y es difícil saberlo Porque mientras tenga La máscara Es difícil saber Que versiones Que versiones Y Ay Se me vienen Los años encima Ustedes no los han visto Yo ya los vi Y no puedo creerlo Encontré a Goldar Estos son las series Monstruos del Espacio Y aquí está Está casi completa Ahí está Goldar 900 dólares 900 dólares No Este vale 400 ¿No? Ah No Goldar vale 900 dólares Wow Pero son de los originales Y Ah Esto es Me acuerdo Me acuerdo Dice Dice Bueno Pero bueno Aquí abajo Está Ultraman En sus varias En sus Muchas encarnaciones Junto con Ultra Seven Y bueno Abajo De esto Bueno Aquí a partir de ahorita Ya encontramos Kaijus Kaijus De estas series Y aquí Hay artículos De colección Bastante Interesantes Muy Muy Interesantes Porque bueno Mientras ven Los Kaijus Yo les voy a mostrar Un detalle Que está allá al fondo Que son Autógrafos A ver si alcanza A ver hasta la pared Ahí se alcanza A ver autógrafos De los repartos De esas series Bueno Pues que más tenemos Por acá Fuera de las vitrinas Antes de entrar A la otra vitrina Vénganse para acá Que tenemos Más Sentai Y tenemos Más Power Rangers Bueno No justamente En eso que están viendo Sino donde yo estoy Que está Aquí todo esto Y aquí tenemos Hasta de las versiones Nuevas Bueno Ahí está Ultraman Super Sentai Ahí abajo Hay Power Rangers Más Power Rangers Tienen aquí Más Power Rangers Versiones nuevas Y aquí están Otra de sus encarnaciones Más nuevas Los Power Rangers Ninja Steel Y bueno Y aquí tenemos Funkos 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 Pero miren Miren esa vitrina Regresamos al Rey de todos Los Kaijus Ni más ni menos Que Godzilla Y aquí tenemos De todo Tenemos desde Los modelos Más recientes Modelos Más 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 Es un Godzilla Explosión Exclusiva De Comic Con Aquí está Destroya Pero aquí Arriba Está El 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 Shogun Warriors Esta es una Reproducción Más Reciente Pero aún así Está increíble Este es de Toinami Aquí hay Aquí hay un Dorama De los Estudios Tokusatsu Que fue donde Filmaron la primera Película de Godzilla Y esto Recrea Cómo se Filmaron Y aquí Bajamos 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 Y encontramos Los kits Originales De Godzilla Rey de los Monstruos Y se vale 70 dólares Es de Lindbergh Allá atrás Hay otras Cajas de Colección Allá hay De los Marusan San Que eran los Primeros modelos Para armar De Godzilla Que están Maravillosos Y así Y miren Este La torre de Tokyo Con una Larva motra Y ahí está Godzilla Con Daikaiju Contra King Ghidorah Perdóname Qué cosas Y de este lado Tenemos más Kaijus de Godzilla Y hasta Y hasta unos Bootlegs Que están Wow Tenemos Estos que son De 150 dólares De plástico inflado Vehículos Veículos Novelizaciones Abajo hay Dioramas Que ahorita Se los vamos a mostrar El diorama Con Mechagotsila Y estos Otros dioramas Están En verdad Bonitos Que a mí me encantaría Tenerlas en mi colección Pero De esta mente Estarían guardados Y no podrían exhibirse Aquí hay Máscaras de Godzilla Y de Ultraman Y una máscara De Thanos Por qué no Y bueno Los juegos de novedad Ahí están Los que en Dambas Y los Spinners Por qué no Aquí también Tenemos de esos Mira tenemos Estos sets de Funko Civil War Con el Hombre Araña Perdón Este es el Es Hawkeye Con el Hombre Araña Más Funkos Y de este lado Tenemos De este lado Bueno tenemos Muchos más Funkos Más Anime Ahí está El 40 aniversario De Gamera DVDs Blu-rays Y me atrevo a decir Que también tenemos Discos láser Aquí Ah no Son Blu-rays Pero es una edición De colección La que yo estoy viendo Y ahorita se las voy a mostrar Que parece Si fueran láser Dis de Mobile Suit Gundam Orígenes Pero es una Es una colección De Blu-rays Y mira estos Estos están usados No tienen subtítulos Al inglés Pero son de Messenger Z Y arriba tenemos Pues más figuras Desde Super Sentai Hasta los Bueno los accesorios De Super Sentai Que también llegan a ser Los de Los de los Power Rangers A veces Kamen Rider Godzilla Bueno ahí hay Megasorts También La verdad es que Para todos los amantes De esta Cultura Esto está Muy 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 Interesante Tenemos ahí Ni más ni menos Que el Godzilla Evangelion Como si fuera El EVA 01 Está muy bonito En verdad Están muy bonitos Acá hay exclusivas De Bandai Meca Godzilla Wow Hay muchas cosas Que en verdad Valen la pena Hasta los postres De las películas Y entonces Juego amigos Todo esto Lo encuentran Justamente En esta tienda En esta tienda Que se llama Entertainment Hobby Shop Jungle Que se encuentra Ni más ni menos Que en la Y Second Street Número 122 En Los Ángeles California O lo que es lo mismo En el centro de Los Ángeles En donde está El barrio El barrio japonés Aquí en Little Tokyo Este es el Little Tokyo Mall Downtown LA Podrán encontrar esta tienda Donde también Si se meten a su página En internet Que es www.animejungle.net Animejungle.net Animejungle.net Pueden conseguir Algunas de las cosas Que están en la tienda Y las envían mundialmente Así que si nos ven En México Nos ven en Guatemala Nos ven en Ecuador Nos ven en Argentina En Chile Pues hasta allá Les pueden llegar Obviamente los cargos De envío Son aparte Pero Este Son Cuestiones que Ustedes les pueden Se les pueden enviar Entonces Pues este ha sido El recorrido Por esta tienda Tan maravillosa Que se llama Jungle Yo soy Ricardo Méndez Y pues les agradezco Mucho que me hayan Acompañado Compartan los videos Juego amigos Es muy importante Para que Los otros coleccionistas Nuevos coleccionistas También se enteren De todo lo que pueden Encontrar Aquí en nuestro canal Que compartimos Con mucho gusto Para todos ustedes Estoy en el punto Central De lo que sería El distrito de tiendas De Jungle Tenemos La primera tienda La que funcionaría Como casa matriz Que es donde se tiene Un aspecto general Tenemos esta Que es para Mecas principalmente Kaijus Y Funkos Tenemos ahí La de Trading Cards Y Atrás De donde estarían ustedes Está la zona de cosplay Y la tienda Kawachi Entonces Es un distrito Muy muy Completo Si tienen oportunidad Cuando vengan a Los Ángeles Pues dense una vuelta Aquí les repito Es Downtown LA O el centro de Los Ángeles En el Little Tokyo Mall Así que bueno Yo ya me voy Bernardo Méndez Estuvo en la cámara Yo soy Ricardo Méndez Nos vemos En otro recorrido Internacional Aquí en Juegos Joguetes Y Coleccionables